Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me gustaría hablar de cómo aplicar algoritmos que ya no sabemos de otros cubos para resolver cubos nuevos que no hemos resuelto nunca y que no sabemos cómo resolver. Y para ilustrarlo me he traído tres de mis cubos de velocidad, un 3x3, un Pyraminx y un Megaminx, todos ellos stickerless que es lo que me gusta a mí para los cubos de velocidad para evitar tener que andar cambiando pegatinas y el algoritmo que vamos a utilizar como ejemplo es el Sun o Suni. Seguramente todos los que sepáis resolver un 3x3 lo habréis utilizado y probablemente los que resolváis un Pyraminx por niveles pues probablemente también, aunque quizá ni siquiera hayáis reparado en que se trata del mismo algoritmo. Así como también lo usaréis los que resolváis la última capa del Megaminx con el método de principiantes que es el que yo utilizo porque no me he aprendido ni OLLs ni PLLs específicos de Megaminx porque no soy tan bueno ni tan rápido como para que me merezca la pena. Bueno, en el 3x3 este algoritmo es muy sencillo y sería R U, R' U, R U2, R'. Y como veis el efecto que tiene es que esta arista se queda fija, la arista que estaba aquí se viene aquí, la arista de aquí se viene aquí y la de aquí se viene aquí. Además, también se permutan las esquinas de una manera muy peculiar, de tal manera que si ahora colocamos esta arista en su lugar vemos que sigue habiendo aquí un ciclo de tres aristas, esta se habría venido aquí, esta aquí y esta aquí, pero las esquinas estarían todas en su sitio. Esta estaría además correctamente orientada y las otras tres se habrían girado en el sentido de las manecillas del reloj, las tres. Si ahora hacemos un antisun, volvemos a dejar el cubo como estaba. Por lo tanto, básicamente este algoritmo, aparte de como OLL, por esta propiedad que comento de que orienta o gira tres esquinas, también se puede utilizar en método de principiantes principalmente o cuando estamos resolviendo shape modes del 3x3, que la resolvemos por método de principiantes porque es muy difícil hacerse idea de cuál es el caso de OLL o de PLL, pues se utiliza principalmente para hacer ciclos de tres aristas para permutarlas. Si aplicamos este mismo algoritmo en un pyramids, pues sería, si en este caso R es esta puntita y U es la de arriba, pues sería el mismo algoritmo R U R' U R' y vemos que en este caso hay que adaptar el algoritmo porque mientras que el 3x3 tiene cuatro caras alrededor de la capa superior, en un pyramids solamente tenemos tres porque si no habría que haber hecho un U2 aquí en lugar de una U. Y como veis en el caso del pyramids se convierte en un ciclo puro de tres aristas. Esta arista se ha venido aquí, esta se ha venido aquí y esta se ha venido, en realidad es al revés. Esta arista que era la verde y azul se ha venido aquí, la azul y roja se ha venido aquí y la roja y verde se ha venido aquí. Si lo hacemos al revés, volvemos a dejar el pyramids solucionado. Y como decía, pues este mismo algoritmo lo habréis usado seguramente para resolver un pyramids donde tiene un efecto muy similar al que tiene en el 3x3, con la diferencia de que aquí cuando hacemos R U R' U R, ahora no podemos hacer U2 porque el pyramids tiene cinco caras con lo cual nos cargaríamos la última capa, sino que en lugar de hacer U2 haríamos U2' para volver hacia atrás. Y como veis en este caso son dos las aristas que se quedan donde estaban y el ciclo de tres aristas lo tenemos entre estas tres de aquí. La verde se ha venido aquí, la rosa se ha venido aquí y la crema se ha venido aquí. Y a la vez también nos ha permutado estas cuatro esquinas, mientras que estas dos aristas y esta esquina permanecen inalteradas. Lo hacemos al revés y entonces vemos que es un mismo algoritmo que con pequeñas adaptaciones se puede aplicar en tres puzles que ya conocemos y ahora nos enfrentamos a un puzzle que en este caso me he traído el octahedro que gira en torno a las caras de Lan Lan y cómo podemos intentar aplicar este mismo algoritmo a la resolución de este octahedro que supuestamente todavía no sabemos cómo resolver. Pues yo lo que os aconsejo es que cuando tenéis el cubo, lo sacáis de la caja y todavía lo tenéis resuelto, intentéis aplicar y adaptar otros algoritmos que ya conocéis, como en este caso el Sun y veáis qué efecto tiene en el cubo para que esto nos permita después aplicar ese conocimiento a la resolución. Entonces, ¿qué ocurre en este caso si utilizamos el Sun en este octahedro? El octahedro tiene las caras triangulares con lo cual habrá que adaptarlo de forma muy similar a como lo habríamos adaptado para el Pyramix. Entonces vamos a poner la cara blanca arriba y ahora si hacemos R U R' U R' vemos que efectivamente cuando hacemos R y R' estamos sacando de la capa superior este conjunto de tres piezas formado por esta esquina y estos dos pétalos y los estamos sustituyendo por otro. En este caso ni siquiera estamos tocando las aristas de la capa superior porque este giro no afecta a esas aristas y este otro giro tampoco. Simplemente las aristas van rotando cuando hacemos la Sus y las piezas que estamos sustituyendo son estas esquinas con estos dos pétalos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente hemos intercambiado todas estas piezas. El conjunto morado y verde que estaba aquí se ha venido aquí. El conjunto verde y azul se ha venido aquí y el azul y morado se ha venido aquí. Las aristas siguen donde estaban. La verde y blanca está aquí, la azul y blanca está aquí y la morada y blanca está aquí. ¿Qué ocurre? Que teniendo en cuenta que estos otros tres pétalos tampoco se han movido de sitio, pero son los tres iguales porque solamente tienen un color y son los tres blancos, si ahora hacemos otra U, vemos que las esquinas y sus pétalos adyacentes han vuelto a la posición original y el efecto neto del algoritmo ha sido en realidad ciclar estas tres aristas. La verde y blanca se ha venido aquí, la morada se ha venido aquí y la azul se ha venido aquí. Con lo cual ya sabemos que en este caso este algoritmo ligeramente adaptado con una U adicional que tiene un efecto muy similar al que tiene en el pyramids ya que hace un ciclo puro de tres aristas. Con lo cual sabemos que cuando ya tengamos todo el cubo resuelto, incluidos estos pétalos, que de momento a lo mejor no hemos sabido todavía cómo resolver, podríamos hacer ciclos puros de tres aristas sin estropear nada de lo que ya tengamos resuelto y eso nos permitiría acabar de resolver el cubo. Hacemos el algoritmo al revés para dejar el cubo otra vez resuelto. Y básicamente eso es todo lo que os quería comentar hoy. Lo mismo que hemos hecho con el zoom lo podríamos hacer con cualquier otro algoritmo que nos sepamos, sea con mutadores o sea cualquier otro tipo de algoritmo. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.